Aquí tenemos este gacha premium de Leader Skills que va a durar una semanita empezando hoy y se llama Infinito y Payaso porque Infinito en japonés es Mugen y aquí viene Mugen Dramon así que hace el juego con eso aprovechando el evento que tenemos esta semana y dice que en ambas opciones del gacha están a aumentar las posibilidades de que aparezcan Digimon que puedan evolucionar a Piedmon y a Mugen Dramon y también es aumentado la probabilidad de conseguir Leader Skills que sean potentes. Y únicamente la opción de Digimon está asegurado un Digimon que tenga uno de los siguientes Leader Skin que son esos de aquí que se llama el perfecto ataque, perfecta defensa, etc. Y lo que hace es que cuando el HP está al completo, es decir al 100%, aumenta el ataque, aumenta la defensa, etc. O sea en cada uno aumentará un exacto distinto. Tenemos también hasta precisión y también de velocidad que es el nuevo lanzamiento. Y después tenemos las probabilidades como siempre de que aparezcan cada rango de Digimon, no se puede conseguir Digimon Mega como vemos aquí. Y los Digimon que se pueden obtener son Mega Dramon, Wisemon, Tiranomon, Wizardmon, Agumon Negro y Mon. Y en el gacha de chips tenemos el nuevo lanzamiento de los chips de contraataque. Va a durar una semanita también. Y los chips son estos de aquí. Tenemos el chip del programa de contraataque tipo A, en el que cuando la vida es inferior al 50%, cuando recibes daño se contraataca con daño tipo neutro. Y lo mismo con los demás, lo único que en el tipo B, cuando el HP es 40% menor y en el C el 30%. Y también está aumentando las posibilidades de que salgan chips de tipo oscuro y de tipo eléctrico. Es decir, los chips que si el Digimon es de tipo eléctrico, aumentaría el efecto en más proporción. Es decir, tendríamos un efecto base. Y si el Digimon es de ese tipo, en concreto eléctrico por ejemplo, el aumento sería superior. Y tenemos de los dos tipos, refiriéndonos al elemento en cuestión, ya que tenemos la movilidad de Mon y Pizmon, que son el gris y el oscuridad. Ahora, tenemos que de ambos chips, únicamente el tipo A está aumentado al posibilidades de que aparezca. Únicamente el A, el B y el C no están aumentadas. Y ya sabéis los posibilidades de que aparezca cada rango de chip, los tenéis aquí. Y no os olvidéis de no sobrepasar el límite que tengáis de la fábrica de chips, o si no, no podéis participar en eventos ni en gacha. En este caso, la opción de 10, el botón rojo, no nos asegura nada en concreto, ya que de ambas opciones se pueden conseguir esos nuevos chips de contraataque. Y finalmente tenemos el aviso del evento de esta semana, la torre de evolución. Tenemos que en la primera parte de la semana estará la torre de Mugendramon. Y para el final, si le deja a lo mejor siempre, tenemos a Pizmon. Y aquí nos explica un poco cómo funciona la torre de evolución. Tenemos 30 pisos, del 1 al 7 se pueden conseguir la primera vez que se supere la quest. Dos piezas, de las piezas de evolución, de tipo 3. Y del 8 al 14 se pueden obtener dos piezas también, la primera vez que se pase la misión, el tipo 4. Y en los pisos 25 y 30 se va a regalar, la primera vez que se supere, una pieza del mega correspondiente. Y a partir del piso 22 va a aparecer el Digimon Mega en las misiones y se podrá conseguir con cierta probabilidad sus piezas de mega, como un advent quest normal y corriente. Y tenemos que el último piso es el 30 y es el más difícil. ¡Gracias!